Cantar este tema que de alguna forma se conectó con la historia de cada uno de ustedes y hoy es un sueño hecho realidad Para todos ustedes me fui Obligaba mis ojos a no ver la realidad Creando excusas para no escuchar Yo me escudaba, no reaccionaba Pero tarde o temprano me tenía que marchar Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó Me dijo mi negrita, es con buena intención Pues soy tu madre y quiero verte volar alto Y no lo harás si te tengo entre mis brazos Y yo decía, ¿cómo coño se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos Dejar mi tierra y mis amigos Porque no todos se vienen conmigo Pues yo lloré Grité y patalié Pero la vida me lo hizo entender Y agarré mi guitarra Y mi equipo ¡Vámonos! Y dije, Paduro, coño es tu madre Me fui Me fui Me fui Me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero me fui Aquí estoy Creyendo en mí Acordándome de todo aquello Que un día fui Despedirme fue duro En ese terminal En ese terminal Haciendo escala noche y día Crucé cuatro países en cinco días Corriendo al trote Comiendo poquito Hablando poco Y llorando Y llorando Pero llegué Como lo deben saber todos Pues esto se arriesgó De cualquier modo No sé si por ahora No sé si para siempre No sé si esto es poquito Pa' mí fue suficiente Me fui Me fui Me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero me fui Y aquí estoy Con todos ustedes Creyendo en mí Acordándome de todo aquello Que un día fui Que un día fui No me detengo Sigo en la lucha Pues yo sigo haciendo música Y ustedes me escuchan Ser inmigrante No es joder Y el que diga lo contrario Que lo diga desde afuera Gracias le doy A los que me tendieron la mano A los venezolanos También a los peruanos Colombianos y americanos Todos somos productos Latinoamericanos Me fui Me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero me fui Y aquí estoy Creyendo en mí Acordándome de todo aquello Que un día fui Bueno señoras y señores Esta es la historia De una venezolana Que un día se arrechó Cogió sus cuatro cosas Y se fue Como muchos de ustedes También Han pasado cosas muy duras Lo que estamos viviendo Es terriblemente duro Al punto Que preferimos salir Sea como sea Y yo Quiero agradecerle A todos ustedes Porque somos muy valientes Nosotros tuvimos las bolas De salir No permitan que nadie Nunca diga Cobarde el que se fue No señor Estamos construyendo Un nuevo país Pero desde aquí Y yo quiero decirle A todos ustedes Que nunca se les olvide Que vinimos a sumar No arrestar Vinimos a mostrar La mejor cara de Venezuela No la peor Y es por eso Que les pido De todo corazón Que unamos las manos Con estos extranjeros Que están haciendo Lo posible por ayudarnos Y a la gente del Perú Muchas gracias Gracias por tenernos paciencia Lo que está pasando En este momento En nuestro país Le puede pasar En cualquier momento De la historia A cualquier país del mundo Y nosotros estamos Sumamente agradecidos Porque estamos acá Construyendo un futuro Hoy con músicos venezolanos Con cantantes venezolanos Con profesionales venezolanos Que estamos acá Yo quiero agradecerles Porque este tema Está donde está Y no olviden Y no olviden Que un día vamos a volver A nuestro país Con la cara en alto Con la cara en alto Vamos a valorar Vamos a valorar Muchísimo más Vamos a valorar Muchísimo más Todo lo que tenemos Todo lo que perdimos Y todo lo que hemos ganado Va a ser nuestra fuerza Para seguir adelante Recuerden venezolanos Que debemos estar unidos Y que unidos Siempre vamos a ser Una fuerza invencible Y a mostrar la sonrisa Y la cara Que Venezuela nos enseñó A regalar Nuestro pabellón Va en nuestro corazón Y siempre debemos Llevarlo con orgullo Yo estoy Impresionantemente orgullosa De ser venezolana Y de ser hermana De todos ustedes Gracias Mil gracias Mil gracias Mil millones de gracias ¡Que viva América Latina! ¡Que viva América Latina! ¡Que viva América Latina! Me fui, me fui, con mi cabeza llena de dudas Pero me fui, y aquí estoy, creyendo en mí Acordándome de todo aquello que en mi Venezuela